Ya, me doy cuenta, me doy cuenta, joder, pues he hecho cambios, he hecho muchos cambios De gente, de contenido, he mejorado hasta el ordenador para que te hagas la idea Le ha cerrado la puerta en la boca Sí, sí, sí O sea, flipa en ese aspecto De hecho, la mejoría se nota Muchas gracias Llevo tanto en este servidor que yo... Fíjate, yo... Tengo 32 de chatarra aquí Pilla, 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 pilla Llevo tanto en... Y tampoco al mismo tiempo en este sitio que he dicho Para mirar esta taquilla no vaya a ser... No vaya a ser que por alguna cosa mítica En algún momento En algún momento de mis tiempos, mozo Guardatela Joder, en la cara, mire, pero ¿dónde quieres que me la guarde? En el maletero ¿Qué maletero? ¿Qué maletero? Sí No tiene La parte delante, la guantera Pero, pero... Eh, ¿te puedes creer que se me ha copiado el casco? No tiene guantera ¿Cómo me ha copiado el casco? Me has copiado tú el casco, discúlpeme Esto es un... Esto es un... Eh Perfecto ¿Vamos al sitio ese de la playa? ¿Para qué? Tiene que matar Zetas ¿Para los zombies? Eh, ¿tenéis fogata y... Buengala? Yo... A ver, yo buengala tengo siempre ¿Tendrías que tener tú la mía? A ver, yo tengo buengala siempre Buengala, listo, venga Me llevo dos fogatas Porque la conozco Sí Vámonos Joder Ya he cerrado yo Ya he cerrado yo Dale Vámonos Tengo que ir ya porque no te lo sabes, ¿no? Sí No te lo sabes, tu eres tú No te lo sabes, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos bien! Vale Pues venga Me gustaría que cuando sonase Molaría que cuando sonase el pito Sonase la marcha solemne Puede poner, creo Eh... Que, por cierto ¿Hacemos la misión de zetas y volvemos para allá o...? Yo Quiero poner la marcha solemne Pues a tope Pues voy a dar vueltas Pate que mis bolsillos, pate que mis bolsillos están un poco llenos, están atascados Va, no te preocupes, yo soy el que está dando la vuelta con los zetas Bueno, voy a dar vueltas más... como más holgadas Porque he visto una apuñalada certera a un zombi que tenía al lado ¿Sabes? Yo no sé de vueltas hablando Y me gustaría mantener los dos... Eh... Riñones Corro contigo A tope Por... Por difícil siendo de noche, eh Allá Perfecto ¡Ah! Fiuum... Que me han llamado William... Que me han llamado William Dafoe Eh... Si me dais un momento ya me he soñado Sí, no te preocupes ¿No? Que... Que escucho... Un zombi en lo que hacía... De repente ha dicho... He pasado bastante mal rollo, eh Buen provecho Pero... No te había visto ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Mira, no... No me has apuñalado porque... Yo soy ateo Pero creo... Ahora mismo creo que me he vuelto un poquito más creyente después de eso, eh La... ¡Joder! Yo... No sé cómo no me has pinchado a mí, eh Se podría decir que le debes una ser zombi Sí, sí, ahora... A ver... Reúnelos Ni no no ni... Ni no ni no no na... No... Y... Lo que molaría es haberse traído un Jiffy o algo ¡Eh! ¡Que se me revela! ¡Eh! Una vaina loca... Que me llevo la gloria... Ni no ni no no ni... Ni no ni no ni no ni... Ni no ni no 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 ni no... Ni no ni no ni no... Ni no ni no ni no... ¡Que se me han revelao! Ya, ya... Me he dado cuenta... Es que has pinchado a uno y entonces... Eh... Es como una familia... Pinches a uno, pinches a todos... No, que se ha muerto, ¿no? Para mí... Esa es... Esa... Oye... ¿Necesitas unas vendas o algo? ¡Sí! Pues sube... ¡Corre! Hola... Hostia... ¿Necesitas una o dos vendas? ¡Dos! Ahí tienes... Yo sigo bailando palocetas... Un, dos, tres... Un pasito pa' delante, María Un, dos, tres... Un pasito pa' atrás... Un, dos, tres... Pasito pa' delante, María Un, dos, tres... Hostia, hola ¿Qué tal? Joder, qué casualidad Si es que, claro, así no se puede, ¿eh? Así no se puede Pues aquí estoy Seduciendo a zombies Hombre O sea, quiero decir ¿Alguien te ha bailado así? Eh, y mi personaje El tío Decentes Ya quiero decir Para bailar la bomba Se necesita Una poca de gracia Gracias, gracias Ok, no te preocupes Pues mira, si miras justo delante tuya Verás a dos personas subidas En una parada de bus Rodeada de zombies Solo hubiera una, por eso te digo ¿Ah? ¿Solo una? ¿Ah? Eh, pues no O sea, arriba Arriba llevo estando todo el rato En teoría Pues mis ojillos Estabas abajo Bailando con los zombies Yo ahí en plan Vale, a mí esto nunca me quedó muy claro Entonces lo que tengo que hacer yo Me pongo hasta Hasta concentrado En mis propios ojos Mira un mundo Sí que lo puedo poner yo Pero es que ya he puesto una Y pues acá hay Ah Claro Te voy a comer bengala, eh Eh ¿Qué es que estoy esperando a esta mujer? ¿Qué es la que necesita matar zombies? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? De verdad Ahora mismo se lo tengo Ay Ay, no Espero que no caiga Porque ninguno vamos en En coche Yo De verdad De verdad Allí Yo O O O Me I O O O O O O O O O B O O O Bueno A ese lo voy a llamar Manolo A ese Fernando ¿Podríamos completar la misión en otro momento? Eh, ningún problema ¿Nos piramos entonces? A ver, yo me piré aquí Ah, ok Pues, ¿me llevas a Palesto? Eh, no, la moto conmigo Ah, vale, es verdad Sí, pues, las dos son tuyas Sí Vale, pues me abres una Ah, bueno, ya está abierta Pues corre Venga, está A mí me lo ha cerrado A mí me lo ha cerrado Dale, dale No, no, dale ¿Cuándo vas a cerrar los ojitos estandos? Pues depende, en un principio iba a ir yo con gira lo de esta noche, pero yo no lo tengo tan claro, la verdad Yo tampoco, la verdad A ver si al final no pasa eso, a la hora de siempre O sea, sí que es cierto que ahora tengo cosas pendientes porque he hablado antes con una chica y le he dicho Estaré por paleto, no estoy en paleto No, coño Creo que es trabajo, no lo tengo claro Depende, o sea, en un principio iba a hacerlo de las 11, pero si no te ves con fuerzas, corto antes y hablamos ¿Ves? Justo es lo que estaba comentando Sí, 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 sí Va, pues hago un parón a las 9, descansamos un poco y luego... Eh, perdón Alex Eh, bueno, estoy aquí detrás, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente Ah, vale Pues hago el parón y luego le damos otra vez Ah, bueno, pues hago el parón y luego le damos otra vez Eh, si necesitas cualquier cosa avisa, eh Sí, 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 sí Y así, sí, 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 sí ¡Vamos! Hostia, funciona muy bien la moto No, 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 no ¿Vas a sacar el coche? Vale, me vas a hablar con Xavi, ¿dónde he parado? Vale, pasa por aquí y marchamos Mira, si vas guaperas, ¿no? Te pareces a mi, casi ¿Por dónde andas, más o menos? Me lo hace ella la ropa, ¿eh? Perdón, ya voy Lo digo porque recuerda que no puedo cerrar yo tu moto Cuando abro los ojos, ya estoy así Eh, estoy llevando a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va, pues estaré yo por gimnasio o algo Si no, a ver, que voy a dejar yo la moto al lado del gimnasio también En plan, voy a estar haciendo pesa, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia! La choca, lo mismo es Lo mismo es Ahí, ¿qué tal, Septi? ¿Cómo estás? ¡Vamos! No hay nada No nerd ¿Apasado o qué? Ah, entiendo. Ah, entiendo. Ah, entiendo. Sí, hicieron un montón. Eso ya te lo dije, ¿no? Tienes que ir con 100 balas de pistola, tener buena puntería y luego... Ok. Y con otra arma, eso sí. Estoy aquí enfrente. Sí, 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 no te preocupes. Yo le he puesto un poco metarroger, ¿eh? O sea... Este fue... O sea... Este es el rover mejorado, pero... Más o menos como el rover que conociste, ¿estás tú con Blizz? Me ahogo. Y ya está. ¿Qué es lo que se ha dejado? ¿Qué es lo que se ha dejado? ¿Qué es lo que se ha dejado? Bueno... ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada Claro por 30 chetarras os pongo el motor porque a lo mejor no sabéis ponerlo sabéis poner motores si no sabéis sí sí que sé si es la grúa y todo para bajarlo pero si quieres te damos dos pistolas no pero yo te doy una de combate os han vendido el otro día un motor queréis un motor madre mía Pero es que se lo veo. No lo sabes, no lo sabes. 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 Y no sé si el pelo. No lo sabes. No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes, no lo sabes. 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 Venga a dormir Venga Mucha mierda Trabajo Trabajo Ila Trabajo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!